¿Qué es el diseñador? En la ciudad de las luces se formó y aprendió de la mano de grandes de las pasarelas tales como Dior, Lambin, Kenzo, pero, en cada oportunidad que tuvo en la prensa destacó que su mayor referente y ejemplo a seguir fue el francés Thierry Mugler. Con mucho empeño y constancia fundó su propia firma en el año 1996 y se condecoró como uno de los modistos más vanguardistas y revolucionarios de la década. Mi ropa es para una mujer dinámica y fanática de la moda, aseguraba a los reporteros presentes en cada uno de sus desfiles. Poco después de lograr la fama tan anhelada decidió alejarse de las pasarelas ya que no estaba de acuerdo con las imposiciones infundidas para compartir sus diseños con los amantes del buen gusto. Además, no logró ingresar como uno de los miembros de la Asociación de Creadores de Moda de España, motivo por el cual consideraba que era una pérdida de tiempo dedicarse por completo a los desfiles. Lo cierto es que pronto llegaría a su vida la persona que cambiaría su futuro para siempre, la reina Leticia. Felipe Varela y la esposa del rey se conocieron en un momento muy especial, pues el modisto vistió a la infanta Elena para el día en el que su hermano le propuso matrimonio a la que se convirtió en la actual reina consorte del país. El flechazo entre ambos habría sido inmediato y la relación laboral luego se convirtió en una maravillosa amistad que, poco a poco, fue diluyéndose. El flechazo entre ambos habría sido en el que su hermano le propuso matrimonio a la que se convirtió en un momento muy especial. El flechazo entre ambos habría sido en el que su hermano le propuso matrimonio a la que se convirtió en un momento muy especial. El flechazo entre ambos habría sido en el que su hermano le propuso matrimonio a la que se convirtió en un momento muy especial.